Música Coralillos Lucharon A ganarles de 3 saídas y sin límite de tiempo Coralillos 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 Las Mesa Killer Claw Los complementan Dragon Verde En la otra esquina formando un reloj increíble Tíííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí ¡Cebra Juno! Hablando de cebras, como referí, ¡El Coralillo! ¡Dragón! ¡Besos! 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 ¡Dragón! 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 Comenzamos con la primera, primera caída. ¡A no teachers men! ¡A luchar, cabrones! ¡A luchar! ¡Llévatelo! ¡Llévatelo wey! ¡Dragón! ¡Besos! ¡Bésos! ¡Cebra Juno! ¡Gibulón! ¡Gibulón! ¡Cebra Juno! ¡Gol Atfinden! ¡Ya, de piche las punalarias! ¡No te vayas, Pedro! ¡Viva! 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 ¡Chiste! 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 ¡Chiste ¡No se siente la pato! ¡Duro! 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 ¡Hace ligerato! ¡Ganadores de esta primera caída! ¡Los Mesa! ¡Kileo! 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 ¡Y luego... ¡Nuerte! ¡Para que Pileo! ¡Cupacito se acabó como que llegó a noche, Guayra! ¡Pileo! 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 ¡Lárguenme! ¡El que gane no me afecta, güey! ¡Sabe todo! ¡Tócaselo a su madre! ¡Currenzamos, una segunda! ¡Segunda caída! ¡Duro! 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 ¡Currenzamos, otra! ¡Duro! ¡Duro! ¡Otra! ¡Otra! ¡Suponcito! ¡Ojo que se salió! ¡Suponcito! ¡Duro! 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 ¡Suponcito, su pontito! ¡Suponcito, ¡suponcito! ¡Suponcito, ¡raguando! ¡Rumatitos! ¡Rumatitos, ¡Abracuta! ¡Abracuta! ¡Despierta todo el patrón de amarillo! ¡Que va a pasar un poco! ¡Ah! ¡Otra! ¡Ay, que les va a pasar! ¡Ah! 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 ¡Abracuta! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! He, me has dado un lado. ¡Referir la pascara, cabrón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Está seguro! ¡Todo para empezar! ¡Vamos! ¡Se está periodo! Se fue DOFA Y DICE QUE NO EXTRE AVILDIÓ ¡SACÓN DE PORTA! 이런 거죠 ¡Sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede! ¡Sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede! ¡Otra vez, güey! ¡Sí se puede, sí! ¡Chinera! ¡Cierra! ¡No mames yo poco mucho! ¡Dragón! ¡Ya no mames papá! ¡No vas a deshacer! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Chuponcillos! ¡Vamos, chuponcillos! ¡Fiebra! 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 ¡Vamos, papá! ¡Vamos barro! ¡Sá... ¡Ságan tú! ¡Ságan C��ña, quebrudo! ¡Eh! ¡Se están lleno! ¡Vale, es algo! ¡Marito! ¡Está bien hoy, güey! ¡Se mutan o güey! ¡Marito! ¡Está viendo, ojo, está viendo! ¿Está bien? ¡No, no! ¡Marito! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay, muero, hecha! ¡Eso es vivir! ¿Le volteaste el caparazón del putazo? ¡Chula! 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 ¡Chula ¡Esta es el equipo de la chiflada! ¡Esta es el equipo de la chiflada! ¡Esta es el equipo! ¡Sea pendejo! ¡Esta es el equipo! ¡Ganadores! ¡Por descalificación! ¡Cruita del Vuelo Turán y Zora Iubo! ¡Papá! ¡Ay! ¡Tuviera que me haya gustado! ¡Pinchos payasos que no ven a terminar! ¡Sí! ¡Arriba de esa! ¡Arriba de esa! ¡Apucha tus carcellas! ¡Papállasos ya se extienden así delante! ¡Pero! ¡Ya se lo saben! ¡Celulares encarquean las! A ver pinches payasos, pinches payasos de crucero culero, nomás les faltaron sus nalgas de globo, silencio, pinches bigotones, señoras peigoleras, señoras punqueros y demás anexas que me fallan a mi lado, pinches culeros. Cállense cabrones, vaya de nombre, primero, mira, les voy a decir a los payasos, aquí, el pendejo ese que traigo de pareja, que ninguno, ninguno está capacitado para luchar contigo cabrones, les falta a ti, a ti, y a ti. Ya te di, ya te di oportunidad de ser mi pareja y no puedes cabrones, yo necesito gente de caridad, arriba, arriba y para mí, ustedes, ustedes no la tienen cabrones. A mí no me importan las madres, yo vine con este cabrón por matanza y por el otro que tienen el consagrado que no sé si son parejas o no sé si son tríos. Ese parque feliz, ese parque feliz, ese parque feliz, que demuestra que venimos, como dice mi foca, yo no vengo a hacer fiesta, yo vengo a hacer desmadre, carajo. A ver, a ver, a ver, a ver cabrón. Según tú, mucha pinche trayectoria y vienes a ganar con un sol perro, maldito. Según no, ganas esa oportunidad porque nada más te has enfrentado conmigo una vez, güey. Necesitas hacer más méritos para poderte enfrentar a la tercia de los perros del infierno. Y así, como tú, joda tu pinche madre, tú y yo tenemos cuentas pendientes, cabrón. Y según tú, la oportunidad que me diste, pero si seas la gran leyenda de la arena toluca, tú, ay mira, vienes pelando, güey. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.